Mientras en la Asamblea Legislativa Plurinacional se instala en las mesas técnicas para dar celeridad al tratamiento de la ley del cáncer con distintos sectores. Bolivia es uno de los pocos países de América Latina que aún no cuentan con una ley o normativa para atender a las personas con cáncer. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud, en Bolivia se reporta por año aproximadamente 18.600 personas con cáncer, por lo que se busca trabajar en una normativa consensuada según el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Pero yo me quedo con una frase de una persona de cáncer de la ciudad de Santa Cruz. Acá no se necesita grandes debates, porque mientras estamos debatiendo hay gente que está falleciendo a consecuencia del cáncer. Necesitamos aprobar de manera inmediata ya no más este proyecto de ley. Y espero que así lo entienda particularmente la sociedad civil y las personas afectadas. Esta norma establece la creación de un registro nacional de pacientes con cáncer, con la adecuada confidencialidad y el respeto a la privacidad, además de un impuesto al tabaco, al alcohol y a los alimentos ultraprocesados.